Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este nuevo video les voy a estar mostrando dónde van a poder comprar buzos y showings en flores para hombres, para mujeres y para niños. Si les gusta este tipo de contenido, como siempre los invito a que se suscriban al canal y también que activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subo un nuevo video. Los primeros locales que les voy a mostrar están ubicados en Cuenca 357, aunque la tarjeta tiene este local que seguramente es de otro local que tienen sobre la calle Bogotá. Es uno de los primeros locales que van a encontrar al ingresar a la galería. Estos buzos estampados de frisa con capucho salen 15.900 pesos. Todas las prendas vienen por talles y este modelo en específico viene del talle S hasta el talle XXL. Los precios que les muestro en el video como siempre son por mayor. Y como me pidieron que les muestre conjuntos de plush para mujer, les muestro este modelo que viene en talles S, M y L y sale 20.000 pesos. Vienen colores como marrón, beige, verde, gris y negro. Todos colores muy combinables y de esta temporada, excepto el blanco pero que también es un color neutro que combina con cualquier otro color. Y si están buscando buzos más cortos, les muestro este modelo que sale solo en 9.000 pesos. Y también viene en colores variados. Este, al igual que todos los locales que les muestro en el video, realizan envíos a todo el país. Y este en específico también cuenta con catálogo de WhatsApp. Para que puedan ver todos los modelos disponibles y sus precios. Y en el siguiente local que les voy a mostrar, que está justo enfrente de la anterior que les mostré, van a encontrar indumentaria para hombres. Y en esta temporada, justamente, buzos y joys muy lindos. Me gustó mucho la calidad de estas prendas. Los buzos en general salen, dependiendo del modelo, entre 13.000 y 16.000 pesos. Dependiendo si tienen capucha o cuello redondo, vienen del talle S hasta el doble XL. En este local, no solamente van a poder comprar por mayor, sino también por unidad, que es algo que también siempre me piden en los videos, que les muestre locales donde puedan comprar por unidad, pero a precios económicos. Por eso les muestro este local. Y también, en varios de este video, van a poder comprar por unidad. Y como les comenté en algún otro video, generalmente en las galerías realizan venta mayorista, pero también minorista. Y recuerden que los días sábados, muchos locales, aunque no estén en galerías, también bajan sus mínimos de compra. En el siguiente local, que también está ubicado en Cuenca 357, local 27, venden indumentaria para mujer en talles especiales. En general, las prendas vienen del talle 5 o 6, dependiendo del modelo, hasta el talle 10 o 12. Las calzas frizadas, por mayor, salen 4.000 pesos, vienen del talle 5 hasta el talle 10, y por unidad salen 5.000 pesos. También van a encontrar buzos de algodón rústico, este de batik, y este que están viendo sale 13.000 pesos, pero les muestro otros modelos, como este buzo con piel interna, que sale 9.000 pesos. La compra mínima por mayor en este local, es de 3 prendas que pueden ser surtidas. El siguiente local también está ubicado en Cuenca 357, en el local 29, pero venden indumentaria para hombres. Miren el color de las prendas de este local, tiene un estilo muy definido, juvenil, canchero, me gustó mucho este join, que sale 13.000 pesos, viene en varios colores más, como negro, rojo, también van a encontrar buzos de frisa, del mismo estilo, con estampado, y camperitas de frisa, pero lisas. Este buzo de plush estampado, sale 10.000 pesos por mayor, y este buzo de frisa, de cuello redondo, 13.500 pesos. El siguiente local es el 30, donde también van a encontrar ropa para hombres, como estas camperas de frisa, que salen 12.500 pesos por mayor, y 13.000 pesos por unidad, vienen del talle 1 al 5. Estas remeras de manga larga, están en liquidación a 4.000 pesos, también van a encontrar buzos de lanilla, a 7.500 pesos por mayor, y 8.500 pesos por unidad. Y aunque la mayoría de las prendas que venden, son para hombres, también van a encontrar, algunos modelos para niños. La compra mínima por mayor en el local, es de 3 prendas, que pueden ser diferentes. Las remeras estampadas, salen 5.700 pesos, y vienen del talle 1 al 6. Marcaso, está ubicado en Cuenca 284, en el local 25. Venden indumentaria, para mujeres, y también para niñas. Esta babucha de frisa, sale 9.800 pesos, viene en estos otros colores, venden otros modelos más, como showings recto, también pantalones cargo, showings para niñas de frisa. Esta camperita, sale 14.500 pesos, y viene hasta el talle 16. Los cargos de algodón frisado, salen 8.000 pesos, y vienen del talle 6, hasta el 16. También van a encontrar, calzas frisadas, en los mismos talles, para niñas, y showings de dama, del talle 1, hasta el talle 5. Además de estas prendas, también van a encontrar, un perchero, con ofertas, como estos showings, para niñas, que salen 4.000 pesos. Y continuamos el recorrido, con el local Manawi, que está ubicado, en Cuenca 284, en la galería La Violeta, local 4. Este uso, fue uno de los que más me gustó, tiene bolsillos, también capucha, sale 14.000 pesos, por mayor. Esta camperita, tricolor, sale 15.000 pesos, y como todas las prendas, vienen del talle L, hasta el doble XL. Las anteriores veces, que fui a este local, vendían también por unidad, pero esta vez, que pregunté, me dijeron que solamente, realizan ventas mayoristas, por curva. Una curva, son todos los talles, en los que viene, un modelo o prenda. Estas camperitas, salen 15.000 pesos. Pero si buscan, comprar por unidad, también les muestro, un perchero, que van a encontrar, en este local, donde van a encontrar, prendas en oferta, que si pueden comprar, una sola prenda, estas salen 10.000 pesos, pero tienen fallas. El siguiente local, está ubicado en Cuenca, 190, y van a encontrar ropa, para hombres, y para mujeres. Los modelos de Joins, también son variados, este es recto, también van a encontrar, babuchas, que salen 15.000 pesos, por mayor. Otra de las prendas, que van a encontrar, de Frisa, son camperitas, y los talles, son variados, algunas prendas, también vienen, en talles especiales. Algunas prendas, también vienen, en talles grandes, como esta camperita, que sale 25.000 pesos, y al igual que el pantalón, vienen en talles especiales. Estos son algunos, de los modelos, que venden para hombres, como este joe, infrisado, que sale 19.000 pesos, es estampado, y viene por talles. El siguiente local, se llama Torongo, tiene varios locales, en flores, pero el que les estoy mostrando, está ubicado, en Cuenca 284, local 1. Tienen muy lindos, modelos de buzos, algunos con capucha, otros de cuello redondo, también remeras, de manga larga, en oferta, 3 por 11.000 pesos. En el local, pueden comprar, no solamente por mayor, sino también, por unidad. Y si buscan, remeras y chombas, también van a encontrar, algunos modelos, de estas prendas. Y el siguiente local, que les voy a mostrar, está ubicado, en la misma galería, Cuenca 284, es el local 2, está enfrente, de la anterior, y venden, indumentaria, para niños. Tienen prendas, en oferta, desde 3.000 pesos, que algunas tienen fallas, pero también van a encontrar, showings, para niñas y niños, de diferentes colores, hasta el taller 16, buzos, de cuello redondo, estampados, y sobre todo, lo que me gustaron, de las prendas, de este local, además de la calidad, que se ve, que son prendas, de muy buena calidad, también son los colores, a mí, en lo personal, me gusta que los niños, usen prendas de colores, como estos, que están viendo, fucsia, azul, verde, y no tanto colores, neutros, como negro, pero también, ustedes, cuéntenme, qué prefieren, y ahora sí, estamos llegando al final del video, que espero que les haya gustado mucho, y también que les resulte muy útil, me despido, hasta el siguiente video, si Dios quiere, espero que tengan días muy bendecidos, muchas gracias, por ver el video, hasta el final.